Estábamos trabajando, sí, estábamos trabajando y bueno, en Tokio, nosotros estamos viviendo en Tokio desde hace seis meses que estamos allí y la verdad que, bueno, el susto del temblor, que fue lo que sentimos, la tragedia que ha pasado en Fukushima, que eso es grave, sí que es grave, pero realmente nosotros en Tokio estábamos bastante bien. Nos hemos venido ya porque hemos dicho, bueno, se parece ser que la cosa en la central se está poniendo un poquito peor y vamos a ponernos a salvo, ¿no? ¿Para qué arriesgarse, para qué arriesgarse? Pero vamos, que tampoco venimos, era más lo que estaba sufriendo la familia aquí sin saber lo que estaba pasando porque en Tokio la vida es normal, los restaurantes están abiertos, la gente va por la calle, bueno, dentro de que en su país está pasando lo que está pasando pero no se está viviendo lo que estamos viviendo aquí, o sea que a lo mejor también habría que transmitir un poquito de calma en ese aspecto, porque la familia sufre mucho, sí, es verdad, lo que ha pasado, ha pasado, lo que está pasando en Fukushima sigue pasando, efectivamente, pero bueno, precavidos, pero hay que mantener la calma porque si no... A nosotros sobre todo nos están llegando noticias de la central nuclear, sobre todo del tema de la radioactividad. Allí en Tokio, que es donde estáis vosotros, ¿cómo es la información que os están proporcionando? ¿Estamos muchísimo más tranquilos, más apotados? Eh, no, muy real, muy real, lo que pasa es que, bueno, las cosas se toman como se tienen que tomar realmente allí, nosotros nos venimos porque nuestro país es este, pero ellos, su casa, todo, su familia está todo allí, o sea, entonces ellos no tienen más remedio que tomarlo como lo están tomando, es una cultura maravillosa que acepta las cosas como son y realmente decir que sí, que no hay que, no hay que quitarle hierro al asunto porque es gordo, pero tampoco hay que sacarlo de tiesto porque allí hay mucha gente que, mira, sinceramente, yo el único, el único resultado que he sacado de todo esto es que si no tienes dinero, te mueres, te mueres, o sea, un billete de avión que nosotros empezamos a verlo a hora de España, cero horas del día 16, las 8 de la mañana en Tokio, empezamos a ver billetes de avión porque empezamos a barajar la posibilidad de venirnos y empezamos a ver que los billetes, o sea, de un minuto al otro iban pasando de un precio al otro, o sea, de 1.300 que empezamos a ver los billetes, terminamos pagando 1.900 euros, en un espacio de dos horas, o sea, claro, yo me imagino que lo que están intentando es evitar que pase esto, ¿no?, que la gente, porque es que puede ser mayor los daños colaterales del pánico, de los coches saliendo, que no haya espacio para desplazarse, que otra cosa, ¿no? Yo estaba en casa cocinando, él estaba trabajando, él estaba bailando y yo estaba en casa. ¿Y bueno, es un sitio donde se ha ido? Claro, suele haber terremotos, yo nunca había vivido ninguno en el tiempo en el que estaba, y es raro no sentir ningún temblor en tanto tiempo, yo nunca había pasado ninguno, y al principio dije, ¡buah!, se va a pasar, se va a pasar. En cuanto que vi que no pasaba, pues bajé a la calle y, bueno, bajé a la calle y allí estaban, los ciudadanos estaban tranquilos, en la calle a salvo de que no les cayera nada encima, pero tranquilos, y el suelo se movió mucho, ¿eh? Y dado como es la cultura japonesa, el tema de los desaparecidos y de los muertos no se está tratando mucho, ¿no? Lo están llevando de una forma bastante discreta, ¿o es aquí en un ocidente donde el mar se está llamando la atención? Sí se está tratando, pero ellos que lo están viviendo saben que, bueno, que ha sido un desastre, que es lo que hay, pero lo están viviendo ellos. Desde fuera es muy fácil poner unas imágenes muy impactantes y verlo desde fuera, es decir, pobrecitos, pero ellos lo están sintiendo y lo están viviendo, y están apoyando y empujando todos juntos, ¿no?, intentando mantener la calma donde realmente aún están bien. Y, bueno, hemos escuchado a tu pareja, el tema de la radioactividad, de la alerta nuclear que se está, bueno, se está propagando mucho por allí, ¿no? ¿Vosotros cómo lo estáis viendo allí? ¿Con muchísima más tranquilidad? Claro, nosotros veíamos a los ciudadanos tranquilos que seguían yendo a sus puestos de trabajo, el gobierno allí está intentando mantener la calma. Pero, bueno, también es algo que ahora mismo en todo el mundo, porque está la expectativa y es normal, y es normal, porque es muy peligroso, pero dentro de tres meses se va a olvidar.